¿Qué noticiero hace la diferencia en la comunidad? Noticias 67 nos ayuda a informar a los campesinos sobre las leyes que los protegen. Noticias 67 valoriza nuestra juventud. Siempre nos ha apoyado en eventos comunitarios, especialmente en los deportes. Noticias 67. Noticias 67. Noticias 67. Noticias 67. Noticias 67. Para informarse de las noticias más importantes del día, pide Noticias 67.